40 músicos el próximo año unos 80 por ahí imagínate es una tabla de músicos y después de la vida y dice que tu vas a pichar los tacos ¿hay los pichos? no, 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 no si, no, no, no si, no, 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 no primo a ver, se cambia esa hora a ver a ver a ver a ver y pero hace falta que otro no o o y si no no qué 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 hijo te faltan todos con el video sonido porque es que el otro día salió un video donde ahora hay borracho ¿Qué tal el video? ah, yo estaba con el rol de esta canción yo no sé si eres una persona yo no sé, si eres una persona que hace para mi o yo paré estamos con el año aquí aquí acá ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para qué cos paré, queridos! ¡Vado ?! ¡Vamos, well! ¡Gracias! 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 corriente eso es lo que pido cuando yo me muere para que hay necesidad de darle tanto para arriba para que hay tanto para arriba para que hay tanto para arriba vamos comenzando hasta que nos corran y hoy yo no quiero brujos que valgan millones único que quieren que canten canciones eso no es la fiesta la muerte de un pobre yo no quiero llagos yo no quiero penas no quiero trincetas yo no quiero 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 pero yo una serenata con el mar Ya que estamos por ahí, primo, y la raza ya lo veo chiciando, ya lo veo con el bote. Levanta la cervecita, el pomo, la botella, whisky, tequila, brancis, coñac, recolina, peorio, lo que sea, en su lado. Primo, esa canción me dice, soy un pobre dominante que no se ponía conmigo. Adiós, primo, así como con Comayán Concordia. Soy un pobre dominante. Yo tampoco. Ya ve, ya ve lo que hace el pinche de que la gente no quiere que tome. Y ya lo doy que estoy, tan solito en el mundo, hay que ver, precioso. No sé cómo viene el mundo. Y ya lo doy que estoy, tan solito en el mundo, hay que ver, precioso. Y ya lo doy que estoy, tan solito en el mundo, hay que ver, precioso. Y se queda muy pequeño, cuando muerto lo quedé, jamás conocí a mi padre, mi padre, no sé quién fue. A mí me pasa lo mismo que a ti, primo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Se anima uno, se anima. ¿Para qué nos divirtan?